Claro, Turf, alguna movida de los Kailaks. Pero ahora se está abriendo. Sí, ahora son muy precisos para encontrar. San Lorenzo tiene una de los piojos. San Lorenzo es mejor, cuántas canciones. Pero tiene de civilización. Mira. Es muy difícil sacar. Es una canción canchera esa. Pero es buenísima. Sí. Lo que pasa es que San Lorenzo tiene además muchas chances para hacer rima. Entre el matador, el ciclón, el ciclón, Boedo. Boedo te habilita, te habilita. Y si tengo que morir, prefiero que sea así. Te mazo, te mazo, boludo. Eh, Kik, está buena, sí. Yo en la de esa de Unidos Descontrolados, esa parte de Unidos Descontrolados, casi siempre le cambio la primera palabra. Esta es la de San Lorenzo. Esta es la de Civilización. Qué rara, boludo. La gente de Borís. No hay nada que me fuga la gente de Borís. La banda de Civilización. Qué raro, eh. Tiene que inventar la civilización. La mía lo que le echa esa, por favor. En el club y en suba me me regalea. ¿Qué tal, qué tal, Cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo. Mañana San Lorenzo va a estar enfrentando a Central Córdoba, así que te voy a comentar lo poco que tiene en suba. y con eso poco que fue lo que probó en el día de hoy para enfrentar en el día de mañana a Central Córdoba en un duelo importante, más allá de los últimos resultados, más allá del empate contra Colón más allá del empate, perdón, de la derrota contra Barraca Central San Lorenzo sigue estando tercero, ya ganó Talleres en esta fecha se puso a un punto de River, un River que tiene dos partidos menos jugados y un San Lorenzo que está a seis de River, pero ya mirando un poquito más de lejos lo que hace River y mirando un poco más de cerca lo que haga Estudiantes, lo que haga Rosario Central y lo que hagan otros equipos que también están en la lucha para meterse en un certamen internacional que creo que esa es la lucha de lo que queda de este año para San Lorenzo por lo menos la lucha primaria, después si llegamos a sumar muchos puntos, ojalá que sea así de vuelta a mirar para lo que haga River y ver si lo podemos alcanzar pero creo que ahora todas las miras y más por cómo viene jugando San Lorenzo hace tres partidos que no puede meter un gol bueno, estamos más mirando también lo que hagan los otros para poder estar tranquilos y poder clasificarnos como siempre, ahora ya me meto con el vídeo te pido si te suscribís al canal, si dejas un me gusta una suscripción es totalmente gratuita y bueno, te vas a enterar siempre de lo que vaya pasando en San Lorenzo más un día domingo como hoy, sí, día domingo que estamos grabando no sé cuántos estarán hablando del ciclón en el día de hoy que mañana nos jugamos bastante me meto rápido con el equipo porque seguramente cliqué este vídeo para ver qué va a ser el gallego insúa en el día de mañana te pido por favor insultos al margen porque seguramente el mediocampo vas a decir la puta madre de vuelta a este, bueno, espera que ahora te explico cómo viene la mano en el arco batalla, esto no hay dudas Giai por derecha, Braida por izquierda, los carrileros de San Lorenzo línea de tres, Rafa Pérez, Gattoni y Hernández luego, en el mediocampo, Javier Díaz y la Roca Sánchez eso fue lo que probó en el día de hoy significa que va a jugar la Roca Sánchez? no lo sabemos, eso fue lo que probó en el día de hoy pero todavía queda el día de mañana y ver qué termina decidiendo si pone a Maroni o a Martegani o si por ahí puso a la Roca Sánchez porque está pensando en poner otro volante de contención y en vez de la Roca puede llegar a jugar Perruxi que es el que más minutos viene teniendo o si no pensar en otro nombre pero eso fue lo que probó en el día de hoy con el Díaz y la Roca Sánchez y arriba creo que tampoco hay muchas dudas porque no tenés mucho más Ceruti por izquierda Barrios y arriba Vareiro viste que dije Ceruti Bombergar no puede jugar porque llegó a las cinco amarillas está suspendido y de hecho en la lista de convocados que te pido que veas porque vamos a hablar de esto aparece Diego Perea en vez de Bombergar que como te digo está suspendido pero mirá los nombres digo no hay mucho más que esto miren recién estaba haciendo el repaso de cuándo empezó San Lorenzo a competir por el torneo local y fue el 28 de enero contra Arsenal y el Gallego Insúa viene jugando solamente con 15 o 16 o 17 jugadores si querés como muchos que son los que más minutos tienen me animo a decir que son 15 nada más y con el mismo plantel viene haciendo lo que viene haciendo así que un comentario para destacar igualmente es que vos me vas a decir che pero por qué juegas Ceruti y no juega Leguizamón y por ahí te voy a bancar de hecho hubo partes de este torneo en la cual Leguizamón se había ganado la titularidad se acuerdan contra Atlético Tucumán si no me equivoco que jugó bien pero el partido que más me acuerdo fue contra Boca que termina jugando bastante bien termina convirtiendo el gol porque estaba muy bien Leguizamón y después empezó a comer un poco de banco y ahí creo que fue perdiendo confianza así que ahí es donde no entiendo a la primera Leguizamón que me hace así che pero vienes jugando mal Leguizamón pero también porque entra de suplente igualmente lo hace mejor que muchos otros entonces digo hay cosas que por ahí no termino de entender como tampoco termino de entender la confianza para la Roca Sánchez me hace así puede llegar a ser lo mismo que hizo Zapata el San Lorenzo que fue algo que comentó el Gallego Insúa por ahora la verdad que es difícil de ver y además que ha tenido algunas en las cuales nos ha complicado la Roca Sánchez que las quiero dejar aparte porque es domingo y vamos a tratar de mantener el optimismo de cara al partido de mañana dato importante y no menor porque viene siendo importante en los últimos partidos el árbitro será Balinio que lo recordamos del partido del torneo pasado contra Barraca Central que no le cobra un penal a San Lorenzo clarísimo declarado por el propio jugador de Barraca Central y que nos terminan alulando por un offside de James que no existía y después en el VAR estará Nazareno Arasa que fue el mismo que no llamó a Rapalini ¿se acuerdan del partido contra Talleres? que le meten un codazo a Jalil Elías bueno el mismo que estuvo en el VAR ese día que fue de terror el arbitraje contra Talleres este mismo estará mañana en el nuevo gasómetro para dirigir a San Lorenzo el tema es que me pongo a repasar y digo ¿cuántos árbitros hay que no tienen malos antecedentes con San Lorenzo? y la verdad me pongo a repasar me pongo a repasar y son muy pero muy pocos nos metemos con el momento One X Bet que se relaciona mucho con lo que te venía comentando y es lo que declaró Insúa que me pareció bastante interesante más allá de la frustración por no haber podido ganar a Palestino por favor Palestino haciéndole bromas a San Lorenzo sin todavía haber clasificado me parece una pelotudez enorme las chicanas que terminan haciendo entre clubes y más entre clubes que nada tienen que ver entre sí ¿qué tiene que ver San Lorenzo con Palestino? como para que nos estén haciendo bromas de allá bueno no le quiero dar repercusión no le quiero dar relevancia pero me parecen unos boludos totales me decía y te comentaba lo que había dicho Rubén Derio Insúa luego del partido contra Palestino dijo que estos cuatro días después de lo que fue el partido contra los chilenos la idea era ordenar de vuelta al equipo trabajar corregir errores y volver al gol porque hace tres partidos que San Lorenzo no convierte repasando salimos uno a cero contra Barraca Central perdiendo obviamente de visitante luego empatamos cero a cero contra Colón tampoco hicimos tanto mérito como para ganar ese partido más allá de alguna que otra que hemos tenido hemos tenido el tema es que tenemos poco peso ofensivo y poca definición y resolución en el área además está a decir lo que le viene pasando a Vareiro y después el último partido contra Palestino que fue un cero a cero y pudo haber pasado cualquier cosa ese mismo día así que obviamente que la clave de mañana estará en convertir más allá de clasificar una copa más allá de todo lo demás lo importante va a ser volver al gol porque de hecho estamos hablando y también Insúa en el día perdón luego del partido contra Palestino comentaba que estaba más complicada la clasificación por lo que viene sucediendo y creo que está más complicada porque ya hablábamos el otro día contra Palestino que San Lorenzo tenía la obligación de salir a buscar el gol no solamente que no lo consiguió sino que por momentos Palestino hasta incluso se venía bastante solamente con la pelotita y San Lorenzo sin poder hacer nada entonces digo cómo se va a sentir San Lorenzo en el partido contra Estudiante de Mérida si seguimos así porque falta bastante pero digo cómo se va a sentir si nos falta peso ofensivo y nos falta también poder generar arriba así que creo que es lo que hay que resolver en este momento sin romper lo que ya armaste que es obviamente la solidez defensiva y lo bien que lo venís haciendo abajo así que es como una manta corta la que viene teniendo el gallego Insúa como saben Onexbet es la mejor casa de apuestas por acá abajo va a estar apareciendo el código que vas a la página te registras y con tu primer depósito tenés un bono de hasta 130 dólares con tu primer depósito el mejor código que vas a encontrar hablando de lo que se viene que es bastante importante ahora me meto un poquito con el mercado de pases con los dos nombres que viene negociando San Lorenzo hablando del fixture San Lorenzo va a estar enfrentando mañana a Central Córdoba luego va a estar visitando a Estudiantes de la Plata en un partido clave Estudiantes de esta fecha va a jugar contra Colón y ya me pongo a mirar porque se vienen acercando los puestos de zona de clasificación a las copas así que obviamente que son partidos importantísimos para poder clasificar luego vamos a jugar contra Estudiantes de Mérida semanita importante semanita importante el 21 contra Estudiantes y luego una semana después contra Estudiantes de Mérida y después en julio ya sin a Toni vas a estar visitando a Racing vas a estar jugando contra River vas a estar jugando contra Rosario Central que es otro de los partidos en los cuales también te estás jugando por la clasificación a las copas así que el mes de julio va a ser importantísimo para San Lorenzo y sin a Toni y acá es donde estamos esperando la confirmación porque si va a jugar este mes el partido contra Platense ya parecía que tenía una fecha para la semana que viene finalmente a Previde y a Televisión terminaron diciendo que no que no se iba a jugar y te quiero preguntar en los comentarios viene bien viene mal yo creo que por el bajón futbolístico que viene teniendo San Lorenzo y puede venir bien no jugar ahora pero también tenés eso de que en julio ya no vas a tener a Gattoni y el mercado de pases se te abre recién cuando termine el torneo así que dicho esto y metiéndome con el mercado de pases ya hablamos de algunos nombres pero no hay ningún tipo de avance ya te lo comenté el otro día si clasificas a la próxima zona de Copa Sudamericana un poquito antes podés incorporar jugadores para esa fase de 16 avos porque obviamente se juega antes ahora con lo complicado que está San Lorenzo obviamente que seguramente esto se extienda un poco más por ahora los nombres por los que vienen negociando confirmado por Insuba que dijo Izquierdos es uno de los nombres que estamos buscando para reemplazar a Federico Gattoni confirmado también por el manager como te lo comenté el otro día el nombre de Ramiro Carrera que lo que están buscando es alguien que abastezca un poco arriba y que te dé un poco más de juego en el medio para empezar a llegar con un poco más de profundidad esos son los dos nombres que hasta ahora San Lorenzo formalmente viene negociando obviamente que sabemos cómo se maneja Caluxo con una lista de nombres seguramente larga y después termina eligiendo alguno que otro pero hasta ahora Izquierdos es uno de los apuntados lo confirmó el propio Insuba y el otro es Ramiro Carrera para darle un poco más de juego al equipo después estará a buscar otro central si se puede un 5 si se puede y como siempre como viene pidiendo ya hace bastante tiempo el tema de los extremos si bien Carrera puede jugar de extremo bueno hacen falta en esa posición para reforzar al plantel así que veremos mañana cómo sale todo nos vamos a estar viendo después del partido esperemos que San Lorenzo pueda sacar el partido adelante y sobre todo también que pueda volver a convertir con lo que viene costando estos últimos partidos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!